No te pongas bruto 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 Eso es que tú tienes, yo, y yo nunca quito Gracias a ti, yo te compraste con todo este capricho Yo te llevo a un alegón por un caminito A veces que tú no me hagas me comuniste Porque me veo hablando mamá pa' ti, que no lo permite Pero tengo la culpa de que tú te enamores Mientras te compras flores, yo compro cuando Yo soy loca con mi tigre Cuando más reyes mejor y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto No te pongas bruto No te pongas bruto Loca, loca Loca, loca Loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo no me quito Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca La loca, la loca Loca, 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 loca